Chandra de sin miedo, así como Chandra se propuso Chandra Vamos a tres Joder No se puede olvidar a quien se quiere Haciendo el dedo se puede olvidar a quien se quiere Porque el amor verdadero al pie de la tumba muere Porque el amor verdadero al pie de la tumba muere Estoy filmando, estoy filmando Eso linda El gacha al guampino Los carnavales Antes de la próxima pandemia ¡Alegre, alegre! 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 ¡Alegre! ¡Alegre, alegre! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la fila con Camanca! ¡Con Victoria Aguay! ¡Cuidado con ese leñador! ¡Cuidado con ese leñador! ¡Vamos señora Virgen! ¡Ven como ni más! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡Se siente de pasos! ¡Vaja! ¡Va a caer! ¡No nos preocupes! ¡Se siente de pasos! ¡Ve a caer! ¡Va a caer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!